pues ahora nos encontramos aquí el día de hoy tocó recibir los pollitos es aproximadamente aquí 450 de una echada nos bajó un poquito la postura porque hace frío al ser frío baja un poco la fertilidad no ponen menos con el menos algo un poco menos entonces aquí es el detalle de esto en su primer día hay una teoría aquí que nosotros hicimos bueno hemos hecho la primera semana se les ponemos poquitos de 40 watts dos poquitos de 40 watts el exceso de calor hace que haga haya mucho dedo chueco deditos suecos que luego dicen son los sementales o son cualquier cosa entonces nosotros lo que procuramos tenerlos a la temperatura adecuada para que no nos pase eso este es su primer día de nacidos ahorita nos acabamos de recibir de la incubadora y ya es que posteriormente van al área de creadoras donde les ponemos primero dos poquitos pasando ocho días un poco nada más y 15 días sin luz en los vamos aclimatando para que se vayan al monte ok y la primera bebida y primero alimento la primera bebida son electrolitos electrolitos que les ponemos este en su agüita y posteriormente después sigue el vinagre demanda de manzana es la primera es la primera bebida ajá y ya como agua de uso y vamos dando ya lo que son sus este sus vitaminas y su antibiótico ahorita que es época de frío acostumbramos a dar también lo que es filocina con un milito por litro de agua un milito por litro de lo que es el el este el vinagre de manzana ok ok y nos muestra su creadora claro acá están los dos poquitos que nos ponemos así es los dos poquitos gradualmente ya estos ya no tienen si se dan cuenta ya no hay ya no hay poquitos todas están llenas lógicamente los vamos aclimatando por pasos para que ya él en el tiempo de allá del monte a los 20 días estos siguen estos siguen 20 días van para arriba y ya no resienten tanto el cambio brusco de temperatura ya no ocupan foco ni nada de eso el elemento del que está nos dijiste que era cual este es campo y pollo lo que les comentaba aquí lo venden en el estado de morelos no sé en otro lado ese es que es mi gaja es mi gaja es lo que les damos nosotros acá es adicionado que le llaman a de pues en cuestión de medicados